hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la máscara la bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos son nuevas por aquí los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más desagrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo en esto que hacemos horas como pueden apreciar en el título les traigo lo que viene siendo mi pequeño unboxing que corresponde a la campaña número 11 del catálogo de arabella déjenme les menciono que lo que es en esta campaña realmente no tuve así este pedido creo que ahorita en el que me voy a exceder un poquito a lo normal es el de la campaña número 12 que ya estoy por ingresar pero lo que fue en esta campaña 11 realmente no sé por qué pero como que a nadie le llamó la atención los productos o que no me mandaba la gente muy gastada yo no sé pero realmente no no tuve pedido hermosuras por más que estuve ahí mandando catálogos y todo este yo hice la luchita pero no en esta ocasión no y solamente pues logré casi casi llegar verdad a lo que fue la venta mínima entonces pues son poquitas cosas las que voy a compartir va a ser un vídeo bastante corto y miren mi cajita viene súper pequeñita nada pesada la verdad porque pues como les digo son muy poquitas cosas en esta campaña número 11 y la voy a estar abriendo ya saben que esto es un poquito tedioso ruidoso molesto pero quiero mostrarles realmente cómo es que tienen las cositas así miren aquí está la hoja de surtido que la voy a estar retirando y por esta parte de acá observarán que tengo este labial de la línea nude que son de los nuevos tonos que salieron que de hecho se los compartí en lo que fue en el videíto de que era lo que me voy a estar pidiendo en esta campaña pero este déjenme saco también de una vez este catálogo que es el que corresponde ya a la campaña número 13 ya que como les menciono ahorita estaré ingresando la campaña número 12 solamente me llegó un catálogo porque el pedido fue muy poquito o sea si hubiera pedido un poquito más grande la cantidad no hubieran mandado dos folletos pero como ahorita tristemente alcancé yo creo que ni la venta mínima entonces pues solamente me llegó un catálogo también tengo por aquí flyers flyers hojitas que luego les compartiré y pues bueno miren este es el labial de la línea de los nude los amouret que este labial a mí me llegó en el precio de promoción al igual que el otro que estuve pidiendo que es el tono ladrillo es el tono ladrillo y el tono chocolate que son los nuevos tonos que aparecen en la portada y que venían en el precio de 25 pesos al adquirir algún otro producto del catálogo entonces pues estuve aprovechando los pedí a este precio a 25 y ya éste me estuve pidiendo otras cositas por ejemplo miren también estuve solicitando estos delineadores que son los de la línea neón aquí están todos los colorcitos son 3 4 5 6 tonos los 6 tonos que ya estaremos abriendo también hermosuras en otro videito que estos estaban también en promoción y ahorita se los voy a este a mostrar o les dejaré por aquí lo que viene siendo la imagen pero déjenme les digo que venían en el catálogo en 22 pesos venían en 22 pesos este ahorita no encuentro la la publicación pero venían en 22 pesos estos delineadores que son 6 tonos que va desde el verde rosa azul negro amarillo y violeta o color moradito estos son los delineadores después tengo este tónico que es el de romero que es un tónico capilar anti caída que este venía en un costo de 60 pesos o sea si viene carito a comparación de la promoción que ahorita viene en la campaña número 12 que vienen dos por creo que 60 hermosuras o 70 pesos entonces les voy a estar aprovechando también en esta otra campaña en adquirir el paquetito de dos porque este si solo individual pues si viene un poquito caro en 60 aunque su precio es este prácticamente el regular con el que lo llegamos a encontrar luego a veces si lo encontramos hasta en 40 pesitos y pues este tónico nos ayuda a fortalecer nuestro cabello evitar la caída me ha gustado bastante la verdad es que si me ha sido útil y tiene poquito contenido 75 mililitros solamente que pues si solamente hay que aplicarlo con la zona este problemática verdad y donde está el problemita pero si me si me gusta bastante y tenemos también por aquí este perfilador que me super encantó de hecho ya se los había compartido en un videito anterior también se los compartí tanto en lo que fue en el unboxing como en los productos de catálogo que iba a estar utilizando que me gustó mucho hermosuras así que me lo este pensé no tanto verdad para volver a adquirirlo porque si dije realmente me gustó me llamó la atención y pues lo mejor de todo que como les digo sí sí me funcionó bastante bien y ya para terminar también estos perforadores estas cortadoras de papel que vienen con diseñitos estas son de corazoncitos ahí están sus diseños de corazones y sus diseñitos de estrellitas dos y dos dos y dos por ahí le quería de ver a una compañerita una de huellitas pero creo que ahorita vienen en la campaña número 13 vienen en oferta me parece que vienen este súper baratísimas ahorita voy a estarles mostrando miren rápido rápido creo que si es en esa hermosura o no recuerdo si es en la 14 no se nos dicen esta miren que vienen a 14 pesitos porque estos venían en en 20 pesos si no me equivoco estos perforadores venían en 20 pesos en lo que vendría siendo pues este el catálogo de esta campaña 11 y aquí ya vienen miren más económicas en 14 pesitos y trae el diseño de huellitas estrellita corazón lunitas y notita musical que si quieren ver las reseñas de estos productos ya también se las tengo disponibles para que vayan y las chequen y pues esto sería todo hermosuras como ven fueron muy poquitas cosas pero quería compartírselas espero que les haya gustado el videíto no olviden suscribirse si aún no lo han hecho activar la campanita de notificaciones y también si desean checar los otros unboxings anteriores de alguna campaña en especial pueden ir y checarlos ya ven que pues estos videítos son de una serie que ya tengo bastante rato y aquí les comparto tanto los que vienen siendo como de fuller abun y arabella y pues ahora sí me despido en la basura les mando un fuerte abrazo de sus bendiciones se me cuidan bye bye